Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en la ciudad de Baggio el año de 1987, juegan con blancas Anan y juegan con negra Ivanchu es una apertura española de Ruy López y empecemos empieza Anan con E4, responde Ivanchu con E5 caballo F3, caballo C6 alfil B5 atacando al caballo peón A6 atacando al alfil el alfil recrocede a A4 caballo F6 peón D3 peón D6 las blancas enrocaron alfil D7 peón C3 peón G6 con la intención de realizar un fianchetto caballo D2 alfil G7 peón D4 con la intención de romper el centro las negras enrocaron peón H3 evitando que el alfil se coloque en G4 y clave al caballo peón H5 con la intención de colocar el caballo en F4 como también mover el peón que está en F7 a F5 peón por peón peón por peón la torre blanca se ubica en E1 la dama negra se ubica en C8 y el caballo blanco se ubica en D8 y la dama se ubica en E2 el siguiente movimiento de la blanca está pensado en mover el caballo el alfil en G5 sin embargo las negras evitan esa intención de la blanca moviendo el peón en H6 las blancas juegan el caballo en H2 y las negras juegan el peón en B5 atacando al alfil las negras juegan el alfil en E6 y las blancas juegan el alfil en B3 e invitan al cambio las negras juegan el caballo en F4 y atacan a la dama inmediatamente la dama juega alfil por caballo y las negras peón por alfil las blancas juegan la torre en D1 invitan al cambio de torre torre por torre dama por torre y el caballo negro se ubica en A5 atacando al alfil el caballo blanco se ubica en D4 y asimismo ataca al alfil negro como también se encuentra defendiendo a su alfil blanco inmediatamente las negras juegan alfil por alfil y las blancas juegan caballo por alfil las negras juegan el caballo en C4 atacando el peón B2 y las blancas juegan la dama C2 protegiéndolo las negras juegan el caballo en E5 blancas caballo D4 y una jugada agresiva de las negras juegan el peón en C5 y atacan al caballo blanco el caballo blanco se ubica en F3 invita al cambio las negras juegan el caballo en C6 las blancas juegan la dama en D2 y se apoderan de la columna D las negras juegan la dama C7 y las blancas juegan E5 este movimiento de peón está defendido por el caballo y la torre blanca así mismo este movimiento ha motivado que la dama blanca ataque al peón F4 por otro lado el peón blanco está atacado por el alfil está atacado por la dama y por el caballo negro las negras jugaron la torre en E8 y sumaron cuatro ataques al peón blanco y la blanca juega el caballo en G4 y defienden al peón con tres piezas con los dos caballos y la torre las negras juegan el peón G5 y defienden a su peón F4 que no estaba protegido inmediatamente la blanca juegan la dama en D5 y el peón blanco está protegido por la dama los dos caballos y la torre y está atacado por la dama el caballo, la torre y el alfil o sea, cuatro piezas defienden cuatro piezas atacan las negras juegan la torre en D8 y atacan a la dama inmediatamente la dama se coloca en E4 defendiendo a su peón la torre negra vuelve a la columna E en el casillero, específicamente en el casillero E8 las blancas juegan la torre en D1 las negras juegan la torre en E6 y las blancas juegan el peón en H4 invitando al cambio de peones las negras juegan el peón H5 atacando al caballo el caballo recrocede a H2 las negras juegan el peón en G4 atacan al caballo el caballo salta a G5 y ataca a la torre la torre se coloca en H6 buen movimiento de las blancas juegan el peón en E6 y las negras juegan peón por peón caballo por peón y el caballo amenaza a la dama la dama se coloca en E7 se coloca en E7 y las blancas juegan la torre en E1 o sea, el caballo blanco el caballo blanco es defendido por dos piezas por la torre y la dama y está atacado por dos piezas la dama y la torre inmediatamente las negras juegan el caballo en E5 y de esta forma perdón, el alfil en E5 el alfil está defendido por el caballo negro y de esta forma el caballo queda desprotegido porque el alfil cierra el apoyo que tiene de las dos piezas hacia el caballo las blancas juegan el caballo en G5 y las negras juegan el rey en G7 blancas juegan el caballo en F1 negras juegan el alfil en D6 invitan al cambio de damas la blanca juegan el caballo en E6 es una muy buena jugada realizada jaque inmediatamente el rey negro se ubica en F7 la dama blanca se ubica en F5 jaque y el rey se ubica en G8 la dama blanca se ubica en D5 amenazando una descubierta y las negras juegan el caballo en E5 aquí vemos que las blancas juegan caballo por peón aquí se está ganando un peón y la descubierta da jaque la dama se pone en F7 cubriendo el ataque de la dama blanca y la torre blanca juega torre por caballo y las negras juegan dama por dama torre por dama alfil por caballo torre por peón torre por E6 peón C4 peón B4 peón G3 amenazando al alfil el alfil se coloca en E5 peón B3 rey F7 torre D5 rey F6 rey G2 y en estos instantes Iván Chul estrecha la mano a Anán y abandona abandona porque la situación de las negras es caótica es caótica hay superioridad posicional de las blancas además que tienen dos peones de ventaja bueno amigos vamos a hacer una jugada más para que sea notorio lo que vio Iván Chul y por ese motivo abandonó aquí la negra podría haber jugado F5 peón F4 atacando al alfil obviamente obligado al paso peón por peón rey por peón torre F6 para sorprender con descubierto inmediatamente la torre se colocó en A5 lejos de un ataque descubierto y atacando al peón A5 defendiendo al peón A2 el rey se ubicó en A6 dando jaque las blancas jugaron el rey en G2 defendiendo su caballo las negras jugaron la torre en F8 las blancas jugaron el caballo en G3 negras en A8 rey en H3 torre en G8 torre A6 jaque obligado el rey tiene que retroceder retrocedido a D7 caballo F5 defiende el peón atacado por el alfil y la torre la torre en D8 la torre en A7 la torre blanca jaque rey a6 rey a6 y el caballo se ubicó en G7 con la intención de ganarse el peón G5 en H5 inmediatamente la tendera jugaron la torre por el caballo torre por el alfil torre D2 atacando al peón A2 torre G6 jaque rey e7 torre A6 defendiendo el peón A2 rey F7 torre H6 torre por peón torre por peón torre B2 con la intención de tomar el peón que está ubicado en B3 torre F5 jaque rey G8 torre F3 y en estas circunstancias es obvio obvio que las blancas ganan las blancas ganan sí o sí bueno amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad gracias